¿Y este? Campeando el spot, ¿eh? ¿A dónde ibas, chaval? Que me quería dar con la lengua Como la lengua de fuego de Tartaria, ¿eh? Es igual. ¿Qué leches? Bueno... Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va la vida de Porticona Porticona? Estamos aquí en otro vídeo más The Dark Deception Y en el día de hoy, como vemos Tenemos al protagonista en la pantalla, chicos Un patito de goma malrollero Porque de eso va el próximo capítulo Que vamos a jugar hoy, chicos Espero que os está gustando la serie Cosa que me alegra mucho Porque a mí este juego me encanta Entonces, bueno, si nos gusta a todos Pues a seguir subiéndolo, chicos Es que es espectacular, es espectacular Este nivel, cuidadito, chicos Porque ya os digo Son patitos de goma malrolleros Esos típicos que metemos en la lucha Así que bueno, venga Vamos a verla continuar Y comenzamos Vale, aquí estamos ya en el menú Faltan seis piezas Pero por supuesto que sí, Dios Por supuesto Este ya lo conocéis Es el altar principal Que es una maravilla, vamos El cómo se ve y todo Es que yo no me canso, de verdad Es una pena que YouTube quite calidad Porque es que se ve espectacular Si no fuera por YouTube Que quite calidad Lo veríais igual que yo Pero bueno Es lo que tiene Vamos a entrar No, ya sé que tengo aquí puntos Vale, tengo cuatro puntos Pero voy a esperar Para... Para... A ver qué me da aquí Vamos a entrar Aquí están los patitos Malak bloqueó la entrada Malak bloqueó la entrada Eso es patético, ¿no crees? No te da más, cariño Hay una solución Solo necesitas arreglar tu cerebro un poco Ve al altar Pero sí, no se ha bloqueado directamente Mi cerebro dice que tengo que arreglar Y sin operaciones ni nada, eh Ya quisiera A ver, vamos al altar Ahora, hold still You might also want to close your eyes It keeps them from popping out Vale Telepatía Nos da telepatía, chicos Que seguramente sea útil Para este nivel Ya sabéis Que para cada nivel Es útil el poder que nos dan Lo que sí que voy a hacer es Voy a subirme el de velocidad Al máximo Porque es Yo creo que el mejor poder de todos Y bueno El teleport No lo voy a reservar Churreo un poquito A veces en el anterior vídeo Churreo un poquito Porque Uff Hay veces que no funcionaba Pero bueno Me lo voy a dejar así Voy a ponérmelo a este Para cuadrar Así tener 5 3 Aquí 2 Vale Más o menos para cuadrar Ese, no para otra cosa Voy a ponerme uno Porque bueno Como veis Lo que dura Dura Bueno Enfriamiento Yo creo que será Duraciones aquí Perdón 6 Y eso es lo que da En recargárselo Se ha traducido un poquito Churreras La traducción Pero bueno Vamos Vale Vamos a cambiarnos Y nada A la Q Hay un monito Hay un monito Se ve que con esto Se ve a través de los sitios Para lo que sirve Que no me digas A mirar nada A través de las paredes Vale Vamos a pasar Y empezamos Chicos Es donde empieza ya El nivel Stranger Sewards Vale Esto es como un poquito Alcantarillas extrañas De necesidad de la opción Vamos a ver Wow No te haces No te haces el agua De la pequeña colada Solo no te la metas En la boca Obviamente No voy a estar aquí Bebiendo Ni que fuera Esto aquí Botellas De agua Se ve espectacular No es por nada Pero es que Se ve espectacular Este nivel 310 gemas Madre mía Chicos Cada vez se superan Las gemas Estoy segura de que Escuchaste las leyendas Todo tipo de cosas Se desplazan aquí Caligatios Goldfish Ducky Patitos Aquí están Chicos Aquí está Nuestro enemigo En este nivel Cuac Cuac Pon ahí Aquí están Son estos Miradle Que bien Estos están Estos patitos Hostia Está guapísimo Pay attention Esto rollo Oye Desde el nivel De Agatha Les encanta Ahora poner Mierdas De puertas Y eso Cuando antes No había ¿Eh? No tengo que tener La tabla Vale ¡Colecho! Hostia Que nos ha cogido Bueno Dice Echar un vistazo Al mayor Al más grande ¿Qué cabrón? O sea Que ha salido El agujero Un patito Madre mía No nos podemos Fiar de nada ¿Eh? No nos podemos Fiar de nada Para ahí Están las gemas Ya chicos Así que bueno Vamos a empezar Este nivel Se ve que es Bastante chill De momento No hay nada El anterior Fue muy duro Hay que decirlo El anterior Fue muy duro Esperemos que ese Sea más calmadito Porque entre el de Agatha Y el anterior Madre mía Chicos Esperad Vamos a poder Vale Vale Ahí está Es que Os explico Chicos Aquí El tema es que Hay patitos ¿Vale? Porque hay patitos Pero Algunos patitos Son malos Y otros No lo son Entonces por eso Usamos el poder S Para averiguar Cuáles son malos Y cuáles no Por ejemplo Este No es malo Entonces se va a llevar Una captura Y ya está Ahí está ¿Lo ves? Pues de todo Hay aquí Uno al lado Que es malillo Malillo ¿Eh? Hay uno aquí Al salir ¿Qué leches? ¿Qué mierda? Se está andando ¡Hostias! ¡Uh! Y pa'lante Recargamos velocidad ¡Hostia! Que ya nos persigue uno ¡Qué leches pasa! Puerta de mierda Cálmate chaval Que te hackeo No, 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 no Tenemos barrera Tenemos barrera Chicos A ver Nos relajamos Bien Saca el mato Se ha levantado A perseguirnos Mierda Hemos levantado Otro Hemos levantado Otro Es que no estamos Usando el poder Para ver ¿Cuál es el pato? ¿Cuál es el pato? Al palo ¡Hostia! Se da cachonda La tía Dice Duck, duck, die Encima Vale Ya hemos visto Cómo son los patitos De chungueras Vamos a ponernos El poder Bien Hostia Vamos a usarlo De hecho No había ninguno Aquí malo Ese de ahí Al fondo Es malillo Pero aquí en adelante No hay ninguno malo Dice Así que Bastante bien Voy a abrir Llevar las puertas Porque es que pensamos Que eran enganchados Por la barrera Por las puertas Y Todo el rollo Vale Hay aquí unos malillos Pero bueno Lo mejor es abrir puertas Para después escapar ¡Hostias! ¿Qué nos ha salido? Ah bueno Que hay pinchos también Madre mía Es que es acojarante Esto de chico Abre Vamos a rodar este Si tienes Le veo No puedo usarla Es que no me permite Tiro Porque no sonar Que mal Tener Un malillo Bastante bien De momento Ahí hay una barrera De esas Que tenemos que romper Hay una malo ¿De dónde viene el aura este? Vale Ya la hemos visto Es uno como que está allí A la izquierda Algo así Vamos a abrir aquí Este es malo Entonces lo evitamos Bien Aquí se nos puede estudiar Chicos Hay una gema para pararnos Porque ese allí También es malo Así que vamos a coger esto Ralentizamos Ahora que están ahí Los malos Y están ralentizados Vamos a aprovechar Para coger La gema esta Que tenemos por aquí ¿Vale chicos? Se me acaba Se me acaba Se me acaba El comer Vale No pasa nada Lo hemos cogido Vale Abrimos la barrera Como sea uno malo Me lo coja de cara Vale No hay ninguno No hay ninguno malo Chicos Está bien la cosa Tenemos aquí una gema Para verles Hostias Dale, dale, dale Caña Vale Ahora vemos a todos los malos ¿Eh? Porque le hemos usado La gema esta que nos revela Así que vemos A los que están quietos Y al tío ese Que nos perseguía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De momento el nivel Mucho más tranquilo Que el anterior La anterior Es una locura Así que yo creo que Bastante bien Muchos De momento Vamos ya No queremos patadas Así que venga Ahí hay uno malo Pero bueno Es que hay que ir A lo mejor no ¿Eh? Y le hackeo Me ha atascado Me ha atascado Me ha sacado Me ha sacado la lengua Como un lagarto Macho Me ha metido una Bueno Nos hemos acorralado Chicos No pasa nada Hay que saber Intentar cambiar Entre poderes Es que han puesto Estos dos Están Esquivo Es túnel Es túnel Que me ha atascado Bueno A veces A veces Me ha atascado Y a veces Me ha atascado Y el otro Me ha matado Es que ahora Se ponen A hacer Como si fueran Compinchados No es el poder ¿Qué sirve? Si hay un pato Que está loco A ver Este es mal rollo Hostia Hay tanto que es mal rollo Está ahí Cambiamos el de teleport Estoy cambiando los poderes No sé si lo viste En la tablet En la tablet Se ve Todo Estoy cambiando Para que no Quítate Parguela Me queda ahí Enganchado el tío La virgen La que nos acabamos De tirar Se ha levantado Levantado a otro Chicos No pasa nada Estamos yendo Para adelante Aquí hay Más de 60 malos Todo planísimo Hemos levantado a otro No pasa nada No pasa nada Tranquilidad Chavales A ver Abrimos Pero qué patada Me están siguiendo 80 Vamos Pan El otro poder Ya no le uso Pero es que me están persiguiendo Que no me dejen de perseguir Estamos Hundidos Venga A decirlo conmigo Todos los chicos Hundidos Que no Que se me recarga El power Ay De verdad No confiáis Confiad más Corremos Y teleport Madre mía Qué frenético Qué frenético Y para adelante Venga Venga tío Es que es increíble Y morimos por los pinchos De verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Qué hacen los pinchos Ahí Es que lo ponen En unos sitios Ya Vamos a cambiar El poder Vamos a usar este Y son los malillos Ese es malillo Aquí no hay ninguno Cerca malillo Así que vamos a ir aquí Hay gemas Me marca Está marcando ya el mapa No sé si lo veis Hay gemas Así que bueno Bien No he encontrado secretos De momento chicos No veo secretitos Así que nada Cuidado No hagamos lo de antes Vale bien No calma Es un ascensor Bajamos Vale Pues es el secreto Esto Chicos Puede ser secreto Es secreto Vale bien Lo hemos cogido Bastante bien Subimos Y un ascensor Que mierda Pues bajo Planta baja Vaya hack La acabamos de hacer Vaya hack La acabamos de hacer Hemos bajado Vale Me está esperando Lo que vamos a hacer Es preparar Teleport Preparamos Teleport Vale Se ha ido Se ha ido No se ha ido Me está campeando No funciona el teleport Pero bueno Ya hemos hecho algo ahí Y esquivo Teleport Madre mía Chicos Y estuneado Así aprende Chaval Están estuneados Nadie se puede levantar Ni hacernos nada Porque están estuneados Así que bien Chicos Lo hemos hecho bien Tenemos que abrir Ábrete Sésamo Vamos Vale Cambiemos Power Y teleport Teleport Ahora Ahora Se lo tira Venga Se levanta uno aquí Que bien Todos somos amigos ¿Verdad? Se me va a acabar el power No me llega para aquí Pero no pasa nada Hacemos el redondelito Y arreglado El nuevo poder La verdad Ni pulipa Es que yo creo Que le he subido para nada Porque no le usamos Me pe... ¿Qué mierda? Por hablar El nuevo poder ahí Nos hubiera salvado ¿Ves? Es que por hablar Chicos El nuevo poder ahí Si le hubiera dado Hubiera sabido que era malo Vamos a ponerle Esecutamos Tenemos Allí Zona mala Aquí está Bastante tranquilo Pero allí Zona mala Tú no eres Malo ¿Vale? Esquiro A ver Si me viene uno Ya así De primeras ¿Cómo lo comprenderás? Bueno Ya es que El nuevo teleport Un nuevo poder Que alucinó el godía Hoy Tanto los pinchos Y la última vuelta ¿Eh? ¿Eh? ¿Otro secreto? No será el mismo de antes Vení aquí El mismo de antes ¿Qué es lo que pasa? 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 Espero que te haya chocado Ejecutamos ahora otra vez ¿Eh? No pasa nada Ahora Power Y volvemos a la cal ¿Por qué? Porque sabiendo Vale Aquí es lo que tenemos que pasar Cuando ¿Veis? Cuando terminemos de coger Todas las temas De esta zona Otra vez Hay dos zonas Desde el nivel de agata Hay varias zonas Había dicho Lo ponen en la tablet abajo Que no lo había leído ¿Qué leches? ¿Por dónde? Vale bien Ahí viene Ahí viene Ahí Ábrete Ábrete Puta mierda Túnel Te esquivo Teleport Levanta otro Y nos vamos Ah, ¿es el proceso de antes? ¿Otra vez o qué? A ver No sé cuál es el que antes Pero si es por el mismo Pero bueno Es el mismo, ¿no? Bueno Nos está dando más gente Para escapar Así que me sirve O sea, voy a ejecutar Uno de estos Para saber cuál es malo Vale, hay uno malo Delante Lo leches Que vuela y todo El paso Pero bueno No sabía que era tan realista El juego Venga Vamos Se hemos hackeado Pero a un nivel Yo creo que se han perdido Y todo Tenemos que ir allí Tenemos que ir allí Está aquí Tal vez Tal vez se ha visto algo Tal vez por aquí Solo un cuac cuac ahí Vale, sal Ya viene No pasa nada No se lo ha detectado Pero se ha quedado tieso Claro Es que es normal Vale Necesitamos temas Tenía que haber una cambia de poder Para saber cuáles eran malos Y cuáles No Parece que ninguno Nos hemos salvado ahí Vamos a poner Y lo vemos Vale Esa barrera Habría que romperla Pero Espérate porque es que Este de aquí No sé si es malillo o no A ver Me he confundido de botón Y le he dado encima No hay ninguno malillo Hasta aquí al fondo Que está ese Vale Aquí hay uno malillo No pasa nada chicos Menos mal Que hemos Subido hasta arriba El poder de correr Porque es que si no Estaríamos Domadísimos Hay aquí Uno malo ¿Para que aquí no está? Ah mira Ya se han cogido La mitad de las gemas Ahora tenemos que ir a la otra zona Y a la otra zona Como sea Como en el otro mapa Que se pone más chunga Lo tenemos preparado Chicos Lo tenemos ya preparado Como sea Como en la otra zona Recordad Si habéis llegado A esta parte del vídeo Por supuesto Darle un like Y los que sois nuevos Suscribiros Chicos Que ayudáis muchísimo A los que os suscribís Creo que no era por aquí A probar A ver A lo mejor sí Es que no sé Si estoy yendo bien Si no Yo creo que sí Sí, sí Está la nueva zona Aquí ya hemos pasado Como de bloque Bueno 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 Vaya ejército De patos Estoy seguro de que ese ruido No es nada de preocuparse Bueno No sé yo Aquí está el altar Por cierto Así que guapo Se les ve A ver Vamos a guardar la tablet Están guapísimos La verdad Bueno no hay nada menos Lo hemos visto Porque es que Como aquí no te puedes fiar Como nos ha dicho al principio No sé si os acordáis Chicos Que Ha salido uno por la cara Pues Wow Aquí está No sé Buena sala Os digo una cosa Huele a boss fight Huele a boss fight La semana Yo aviso No vamos a seguir con la semana Ahora ya están por aquí Están por delante Y todo el propio Aquí no he visto ninguno malo Voy a asegurarme de eso Y esperar a que se recargue No hay malos aquí Podemos ir Vamos a abrir todas las puertas Porque después pasa lo que pasa Que nos atascamos Y todo el rollo Vale Tú Eres chill O qué Eres chill Vale Sois todo chill En la zona esta Me gusta Bueno Me gusta Vamos a ver Ahí hay más rojos Que yo que sé Pero Estamos hablando De dónde estoy cogiendo Las gemas Son todos patitos Buenos Vamos Ya no me persigue uno Parece Bastante bien Ya Menos mal Porque es que la zona uno Madre mía Me estaba domando El pato ese Cuidado aquí Que ya empezamos A calentarnos Vale Hay una barrera de estas Vale Aquí a la derecha Hay pero bueno No parece Tenemos barrera Me llega Vamos Creo que no me llega Chicos Uy No ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Para romper la otra barrera Ahora Hemos hecho todo el pasillo este Entero Ojo Mucho pato mal rollero Por aquí No me fío nada No voy a meter aquí Me parecía que no había ninguno Pero es bueno ¿No? Lo digo porque es que no quiero rollos Sois buenos Aquí todos sois buenos Vale Estamos en la zona Chill Parece Vamos a subir aquí Esto Estoy abriendo todas las puertas Al máximo Porque si no Aquí parece que tampoco hay uno Bueno hay uno allí Pero bueno yo abro Y me voy Vale Solo simplemente para dejar Las puertas abiertas Chicos Porque es que Si después Nos persiguen Tenemos que escapar Que susto Ese que se había levantado Eh 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 ¿Tú unas patitas Ahí moverse o qué? Me haré que haga el poder Un momento Ahora Eh otro ascensor Este secreto es diferente Eh Pues esto es zona 2 Este secreto es diferente Ahí está chicos Nuevos extras Desbloqueados Muy bien Ya tenemos 2 secretos Eh No perdáis la cuenta Porque luego al final Nos roban En el anterior No nos robaron Pero no me fío yo En esto de esta gente Así que no os olvidéis Que me he cogido 2 secretos Chicos 2 secretos Venga vamos A ver Pam Pam Aquí Hostia Ese era mal rollero Menos mal Que no he ido Menos mal Ya es que cuando se levantan Empiezan a hacer el pelma De perseguirnos Y ya Venga va Es un nivel más chill Que el otro eh Mucho más tranquilo Que el del partículum anterior Pero bueno Ha empezado un poquito fuerte También os digo Hemos empezado fuerte Pero yo creo que ya Está calzando la cosa Este ascensor Es el de antes Creo que sí Pero bueno Para asegurar Sí Para que suba Y ya está Pues nada chicos Si os está gustando Lo que estáis viendo Ya sabéis Un buen like Y ayudáis a que yo pueda Seguir subiendo vídeos Chicos Venga vamos a ver No hay rollito Este de aquí Tiene una pinta De rollito Ese no Pero el del fondo Sí Tú no Pero ese sí Vale Puedo coger Es que ya me acerco Mucho Vamos a volver Por donde estábamos Que aquí Mira aquí Hay una pedazo Sala Que hay gemas Para aburrir Creo yo Vamos a meternos Vale Seguimos Ese es mal rollero Hay que empezar Con caña Así que venga Vamos Pero bueno No pasa nada Hay aquí Una sala Que se llena de gemas Entonces sería Vamos a meter ya Vamos Vamos Calme Sí Pues toma Ay El teleport Otra vez Fallando El teleport Maldito sea El teleport Teníamos que saltar Los pinchos Que le había dado Y no funciona Es que no funciona Si puede Verdad Volvemos Al chill Al chileo Chicos A estar tranquilos A ver Cogemos esto Este es el llante Así que no voy a bajar O no Porque aquí no he cogido Las gemas Aquí había gemas Y yo no he estado Este es otro Chicos Hemos hecho bien Ya llevamos tres Entonces Hostia ¿Y esto? Mirad como bailan Que cabrones Madre mía Madre mía Hostia Qué guapo Qué guapo Mirales Cómo están bailando Ahí en la jaula Como vienen aquí A perseguirme Las ratas O a ratas Los patos Pero ya lo entendéis Sabía yo Que ahí Uno de los dos Están juntos Ni son matrimonio Ni nada Ahí había mal rollo Venga Abrimos aquí Qué susto Ese día Que se había Llegado Vale Aquí no hay Al rollo Son todos buena gente Vamos a entrar Lo que quiero chicos Es entrar a las salas Que Que no hay patos malos Si se había patos malos Pues lo hacemos De hecho Mira Ya nos están Marcando las gemas Nos llevamos Menos de 100 Cuando se empiezan A marcar Así que Bastante bien Bastante bien Chicos Aquí sí que nos está Acabamos de coger La gema Antes Esto es una gema Para stunearles Están parados Así que venga Aprovechamos Del tirón A coger Que hay malos Me dais igual Yo cojo todo Con importancia Que era malillo A ver que Como seas malo tú No era malillo Pero Uno de ahí al lado Si que lo era Así que hemos hecho bien En irnos de ahí ¿Eh? ¿Qué leches? ¿De dónde se ha levantado este? Toma No pasa nada No, no, no Estoy usando el teleport Las puertas chicos Ahora dan una hora En abrirse las puertas Pues nada Vamos a ver aquí chicos Es que lo de las cifras Es un lío Porque lo ponen todo junto O sea Cambiar de poderes Uno y dos En el teclado Y luego El teleport En la Q Y el de correr En la E Chico Aclárate Es que no puedo tener Cuatro teclas juntas Para cambiar poderes Y darle Es que Es difícil Entre eso Y que el teleport Funciona como el culo Ahora no hay nadie Me parece bien Vamos a abrir A ver que me dejo esta Es que lo de las gemas Chicos O sea Lo de las puertas Tenemos que tenerlas abiertas Siempre Porque si no Es que Todas las veces Que muertas Ha sido Porque va a corrar Ya lo veis A corrarla Vamos a salir aquí Ahí por allí Mal rolleros De hecho Ya tiene Muy cerquita Mal rolleros Pero bueno No nos No nos Pilla Bien Bien Que hay una aquí Vale Le damos Cuando llegue Un poquito Es como el pasillo Que hemos hecho antes Chicos Es exactamente Igual Perfecto No 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 Robos No Eh Está al fondo Está al fondo No 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 Teleport Mierda Port No funciona Que vergüenza De verdad Que asco Le tengo Para revelarles Nos ha aparecido En la cara Esta gema Que nos viene bien Para saber Donde están Así que ya Vamos a usar Vamos a dejar El teleport Puesto Porque la otra No nos sirve Quería gastar poder Ya tenemos Lo de la gema Vale No hay mucho rollo Por aquí Está todo Bastante Bastante Tranquilo Podríamos decir Venga Abrete Vamos a ver La puerta Esta Tenemos aquí Un par de semanas También Vamos a aprovechar Ahora que podemos Ver a todos Los malos Y los que están Percibiéndonos Y todo Vale Bastante bien Vamos a abrir Esta puerta Que ya hay más Que tarda una hora En abrirse la puerta Esta Se hubiera hecha De hormigón Vamos a ver Aquí lo pincho Con huele rápido No hay ninguno Malo ahora En esta sala Eh chicos Eso O se va a acabar El poder de la gema Que puede ser No hay más Que más En esta sala Así que nos piramos No veo ya nada Voy a volver a este Que efectivamente Se nos había acabado El poder Ahí está chicos Se nos había acabado Menos mal que le he dado Porque es que ya Me parecía raro Que no hubiera nadie Genial Otra macro sala De estas Que les encanta a ellos De las grandecitas Joder Vemos por allí Mal rolleros Pero si nos acercamos Mucho No pasa nada Ese de ahí Es mal rollero ¿Eh? Hostia Lo que hay Al fondo Chicos Menos mal Que lo hemos visto Desde aquí Nos podía haber hecho La 13-14 Este no es mal rollero Pero el de ahí Si que es mal rollero Entonces ya no podemos Coger esa gema de ahí Vamos a coger Estas de aquí Un fin ¿No? Vale No sé como voy a coger esa Sin que me pille El otro El grandullón Voy a dejarme Y voy a coger Así Ahí te quedas Vale bien Lo hemos hecho bien Chicos Lo hemos cogido Sin que el grandullón Nos azote Y ahora Yo creo que ya Quedan pocas Del tirón Pa'lante Le hago teleport Ha funcionado Un poquito Churrera Esto ha funcionado No nos vamos a quejar Vale Bien Re-teleport Y ya está Y activamente correr Ahora Es que no se cargaba Vale Y ya está Ya era para adelante Chicos Ya hay que darle A lo loco Se me ha activado Otro ahí atrás Ya vamos Y este Campeando el spot A donde ibas A donde ibas Chaval Que me quería A ver con la lengua Como la lengua De fuego De tartaria Es igual ¿Qué leches? Bueno Hemos aguantado mucho Teniendo cuatro vidas Hemos aguantado mucho Chicos Hemos muerto casi al final Y por ir a lo loco Que podríamos haber aguantado más Pero ha estado bien Chicos Yo creo que esta es la vez Que menos he muerto En todos los niveles Estoy contento Estoy contento Queda poco No, no, no No voy a ir a A A A como se dice A mierdas Así que Vamos a seguir A lo loco Chicos Nos quedan Diecisiete Dos kilos Quita coño Vamos Teleport Y para adelante ¿Dónde ha salido ese? A ver Deja que le Se le ha hecho un voltio Querido del GTA Con un coche bueno Madre mía Otra sala Otra macro sala De esta Si, si, si La otra Aquí no produce Me he detido aquí Guapa Deja las quemas Y teleport Me sale el de correr A ver chicos Dice que le he puesto al máximo Pero es que no me sirve No me sirve No me sirve El Paco ese El Paco Donald El Paco Lucas Hala tío Ay chicos De verdad De verdad Me quedan tres Sienta tres quemas Me matan En todos los mapas Nos ha pasado lo mismo Que asco Pero bueno No pasa nada Chicos No pasa nada El secreto Lo he cogido ya No se No voy a volver No se cuantos secretos Habrá Yo he cogido tres Aguardaros chicos Tres Para que después En la nota final No nos roben Vamos a ver Quienes son los malos Una 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 No hay ninguno Dentro de las camas Que me quedan por coger Si que hay uno Ahí está Y me voy por aquí Y es que vuelvo No 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 Y toma Campeón Ahora va si vuelve Hostia Pues si que ha vuelto Ha vuelto a pegarme una Joder Bueno no pasa nada chicos Ya hemos terminado Ya hemos terminado Tenemos que volver Al altar Ah bueno Si nos dejan aquí al lado Yo encantado Malak ¿Qué hemos puesto? Le hemos puesto la pieza chicos Ha salido ahí Malak Pero hemos puesto la pieza Menos mal Madre mía chicos Frenético hasta el final este Madre mía Esa Puesto normal ahora eh Suficiente lejos mortal Sabes Eres la primera mascota de Pears Que me ha conseguido causar algo de problema Debería felicitarse por tu tenacidad Lo felicitable que seas Siento que tu pequeña Pequeña racha Acabe aquí Afortunadamente Verde correr alrededor de aquí Obedientemente Me ha recordado Que yo también tengo una mascota leal Bueno Lo que me faltaba ahora Otro a vos Fai Déjame presentarte Así os podréis conocer Más adecuadamente Vamos que se va Que tiene negocios Dice Hostias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sé que estás ahí Mirando a través De tu pequeña marioneta Ya traeré Cuentas contigo Muy pronto Y se ríe No sé ¿Qué es eso chicos? Bueno Ha sonado mal eso ¿Eh? Hostia Mister Pato ¿Qué leches? ¿Qué me ha tirado un pato? Pues es cuando las columnas Te hackeo A ver Mira Usa los primeros Para resistarlo Lo marcas a un azul Vale Porque hay que darle caña Hay que darle caña Chavals Vamos a darle Está parado Está parado ¿Qué mierda? ¿Qué ha pasado? ¿F? No me sumías a mí Ni de coña Chaval Ah bueno Que ha tirado un hijo Ha tirado un hijo Ha tirado un hijo ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale Bien Han pinchado los dos Dale 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 Hemos hecho Hemos activado Una palanca Vamos Me sigue el patito O sea No ha pinchado No ha pinchado Chicos Mal Mal Teníamos que haberme Ralentado Ahora sí Le damos a la otra Hemos activado La primera palanca Otro pato He visto ahí Deja de tirarme patitos No quiero más Yo me dañé ayer Yo tengo mis patitos En casa De goma Dale Stunet Stunet Vamos Se han quedado tiesos Vale Bien Lo hemos hecho Al arma Oye Que boss Más fácil Muchísimo Más fácil Que el de la estatua Que fácil Ha sido El de Agatha También Bueno Es verdad que me dice Que no va a ser Más Que tan fácil Esta vez Que nos estás contando A la Beers Ya la he derrotado Abrimos No abrimos Porque no me deja Chicos No será por ahí Será por la otra No No Dios Que me persigue Pato malo Otro pato Otro Bueno 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 Se levantan Todos Los que están Contra mi Ábrete Mierda Seca Que me viene Que me viene Telepore Y para adelante Se está persiguiendo Se está persiguiendo El pato Grande Abre Abre Bueno 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 Calma 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 Eh Porque Telepore Vamos Dios 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 Que te hackeo Mira que si Lo veía que si Mierda Seca No Me van a come Me hace Una patada Patada No Me lo creo Me ha pateado Ay Chicos De verdad Por confundirme De verdad Es que Siempre Pincho En los Post Siempre Al final Volver Al portal Oh Nada, otra vez, no pasa nada, es fácil este, este es fácil Tienen que ser por donde ellos quieran siempre Porque ese chico me ha confundido, yo creía que había que usar el teleport y atravesar al pato ese Pero no, no lo salen de memoria Hasta que atrás, hasta que atrás Levantamos balas, pasamos de él Todos están levantados Pero bueno, es que me dais igual, eh, mucho bailar, pero que me das igual, a ver si te enteras El vuelco que he pescado, pero un segundo Ahora ya no lo sabemos, el chaval, pero ahora ya lo vamos a hacer O sea que acercas esta vez, ¿no? Muy bien, el port, hasta adelante Por aquí a la, hacia la derecha, no vamos a pinchar Bien, le hemos dado, le hemos dado tiempo Dale, pues ahora, ahora, ahora sí, chicos, ahora sí, sí A ver, que se calme Por aquí, por aquí, por aquí Un patito, un patito, un patito Esquivo Ahora sí, chicos, el teleport funciona ¡Oh, Dios! Aquí ha salido ¡Madre mía! ¡Qué nivel, chicos! ¡Qué nivel! Nos han dobado, eh ¡11! ¿Me he muerto 11 veces? Hostia, pues no me parecieron tantas, eh Vale, bien, tenemos todos esos arriba Una A, tres secretos, eso es Nos ha faltado uno Fíjate, yo creo que había cogido todos esta vez Pero no, nos ha faltado uno Bueno, al final una B Siempre nos dan una B No sé cómo teniendo tres S, que supuestamente es la máxima nota y teniendo una A Pero siempre nos dan una B Es lo que hay, chicos Pues nada, pedazo de nivel, eh ¡Qué nivel! Vamos a darle la siguiente a ver a qué nivel tenemos Vale, bien, hemos subido dos niveles y nos han aumentado una vida más Muy importante esa vida más, chicos Bastante bien Vamos a darle Malak Me molesta mucho que sigas aquí, mortal Ahora ella tiene otra pieza de ese anillo infernal Cada pieza que Beers obtiene la hace más poderosa ¿No entiendes eso, saco de carne? ¿Qué piensas que va a ocurrir cuando no te necesite más? Tiene razón, me sigo volviendo más poderosa Suficientemente poderosa para satisfacer todos tus deseos ¿No es por eso por lo que estás aquí? Beers ¿Por qué no le cuentas en qué vecino cayó la última persona que te creyó? La última persona que te creyó Vaya, vaya, Beers ¿Qué nos ocultas? Vaya, vaya, chicos ¿Qué se traen estos dos? Cinco piezas más para acabar, cariño ¿Quieres probar tu suerte otra vez? ¿O no quieres quedarte aquí conmigo? El siguiente nivel es el de los payasos, chicos Está muy chulo, eh Una cosa que os iba a decir Vamos a ver un poquito el contexto de la historia Principalmente estamos consiguiendo las piezas del anillo Para que Beers pueda satisfacer todos nuestros deseos Es por eso que estamos consiguiendo todas las piezas del anillo Para completar el anillo entero Y que con sus poderes que contiene ese anillo Podamos satisfacer todos nuestros deseos Es por eso que estamos confiando en Beers Sin embargo, Malak no se está advirtiendo De que la última persona que confió en ella Le traicionó Así que yo pienso que ni esta es buena Y Malak menos aún Después de todo lo que nos ha hecho Pero bueno, ya veremos cómo va yendo la historia, chicos De momento, yo lo que puedo decir es que Me ha gustado mucho este nivel Es una cosa así con más chicha, más diferente Y sobre todo, chicos Deciros que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie Y nada más que deciros Ya sabéis, si os ha gustado Darle like, muy importante A los nuevos suscribiros Que siempre quiero ver ahí Que estamos a tope subiendo en el canal Y nada, ya nos vemos Hasta la próxima Venga, chao chao Chau, chau, chau Chau, 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 chau